Federación Estudiantes, nombre y federación por favor. José Ancalado de la Federación Mapuche Estudiantes. Bueno, compartiendo el diagnóstico que han hecho mis compañeros, tanto yo, yo como Francisco, Camila y los compañeros secundarios, yo creo que hoy día en el movimiento social que ha surgido por la vocación hay mucho consenso y también por eso ha crecido tanto el movimiento. Perfecto. En ese sentido también quisiera mencionar la importancia de la negación que hay hoy día respecto a los derechos educativos y lingüísticos de los pueblos originarios. Derechos que están hoy día garantizados por el Convenio 169 y por la Ley 19.253, la Ley Indígena, promulgada en los gobiernos de la concertación. En ese sentido nosotros hoy día vemos una carencia respecto a la propuesta y a la política pública respecto a la vocación focalizada hoy día en los pueblos originarios. En realidad nosotros no vemos seriamente hoy día ninguna propuesta ni ninguna política pública que sea seria respecto a los pueblos originarios, especialmente en el pueblo Mapuche, que es uno de los pueblos hoy día más numerosos en este país. Es por eso también que nosotros como federación hicimos la entrada al CONFECH, donde hoy día ya tenemos la propuesta dentro de los petitorios, dentro de los puntos, tanto los puntos convergentes del Consejo de Rectores como del Acuerdo Social. Hoy día están los puntos sobre educación intercultural que para nosotros como Mapuche es bastante importante. Es por eso que hoy día, aprovechando la instancia que estamos en la Comisión de Educación del Senado, hacemos el emplazamiento a que, por favor, o sea, ya ni siquiera por favor, sino que como un derecho legítimo, se solicita a la Comisión de Educación del Congreso, del Senado, que ponga un profundo interés respecto a la demanda educativa hoy día de los pueblos originarios. Entendiendo que la demanda educativa de los pueblos originarios hoy día es una demanda que tiene más de 100 años, o sea, que nadie se puede hacer el tonto diciendo, no, es que nosotros no conocíamos la demanda educativa de los pueblos originarios, una demanda que tiene más de 100 años. Primero con la sociedad copolicana en 1910, luego con la Corporación Araucana en los años 40, en los años 60, con la Federación de Estudiantes Indígenas en los años 70, con la creación de los hogares estudiantiles en los años 90, y hoy día con la Instancia de Organización Máxima del Movimiento Estudiantil Mapuche, que es la Federación Mapuche de Estudiantes. Por lo tanto, el emplazamiento se trata también en el marco del respeto de la ley y del Estado de Derecho, que tanto hablan algunos, y tanto que siempre lo mencionan en los medios, que el Estado de Derecho, que hay que respetar la ley, pero resulta que la ley indígena aquí hoy día nadie la respeta. Entonces, hoy día como Federación Mapuche, como jóvenes que estamos hoy día en la universidad y en los liceos, estamos solamente pidiendo que se respete la ley. Ese es el emplazamiento que hoy día hacemos. Que se respete el Convenio 169, y cuando el Ministro Bullner nos entrega una respuesta, que sea una respuesta que les consulte, alguien resulta que ha entregado una respuesta en los 21 puntos, y el derecho a la consulta que tenemos hoy día a los pueblos originarios no fue tomado en cuenta la respuesta que entrega el Ministro Bullner a los pueblos originarios respecto a la vocación intercultural. Entonces, es un tema que no se tiene que mirar, nosotros creemos que es un tema que hoy día no se puede mirar desde el hombro hacia abajo, como lo miran algunos. Nosotros creemos que es un tema bastante importante, los pueblos originarios hoy día históricamente hemos sido negados por el Estado chileno, por la Constitución, y por lo tanto nosotros vemos hoy día la instancia necesaria para que esto sea mirado con seriedad, con responsabilidad, con coherencia, también con criterio y con moral. O sea, hoy día estamos abogando y estamos haciendo un emplazamiento a la clase política. Hoy día en el Congreso en la Comisión de Educación del Senado, también se lo hicimos al Ministro de Educación, al Ministro Bullner. O sea, es un emplazamiento que nosotros estamos haciendo hoy día a los distintos poderes del Estado, entendiendo de que la educación no es un deber del Ministerio de forma marginal y tampoco es un deber del Congreso. Hoy día la educación es un deber del Estado y de la sociedad. No es un problema de los estudiantes, no es un problema del Ministro Bullner, la educación hoy día es un problema de Estado. Y tiene que ser tomada en cuenta como una política pública de Estado. O sea, tenemos que tomar las cosas con seriedad, hoy día se está viviendo un momento histórico del movimiento estudiantil, de la sociedad. Por lo tanto, también nosotros pedimos seriedad por parte de los poderes del Estado, entendiendo de que es una demanda histórica no solamente de los pueblos originarios respecto a los derechos educativos, sino que también es una demanda histórica de la sociedad. La educación pública, la educación gratuita, hoy día es una demanda histórica, que ha sido retomada por la Confech, que ha sido retomada por la Cones, por la ASE, por distintas organizaciones estudiantiles que hoy día están levantando esta bandera. Se entiende también que es una demanda histórica. Bueno, eso que quede el emplazamiento y para poder profundizar también respecto a este tema de la educación intercultural, que es un tema que muchos miran del hombro hacia abajo, entendiendo que es un problema histórico. Y lo que se necesita para solucionar eso es la voluntad política, porque todas las herramientas están. Gracias, José.